Recuerda suscribirte, dar like, activar las campanitas de notificaciones y deja un bonito comentario aquí debajo, lo estaremos leyendo, somos una familia, somos Vucanica Fields, Dios le bendiga. ¿Y por qué si te pones enamorado de ti y tú no le damos? Porque es un niño común y corriente, tú me entiendes, un pago, no hace nada, entonces no hace nada, así no se puede. Pero tú le puedes hacer casa porque yo lo veo a veces trabajando y vaina. Ay no, nada me gusta. Dime que tiene que tener un compro para usted. Mira, dentro de ella hay muchas, pero la principal es que tengan dinero, que sean cariñosos, así físicamente, musculoso, no me entiendes, ese colorcito así medio negro, tú supiste, verdad, y ya, pero es que él no tiene nada de esa cualidad, entonces parece que como que no me llama la atención. Es interesante, pero el amor cuesta más que dinero. Bueno mi amor, con amor no se va al mercado, ni se va al salón, ni se compra nada. A mí háblame de cac, money mi amor. Bueno, está bien como tú digas. Loco, si te cuento, tengo una tipa que me tiene rastidísimo, todo es que doy la vida. Está enamorado el tipo, ¿y cuál es? Sí, me tiene el sentimiento. Pero dime quién es. Loco, tú la conoces a mano. Diablo, loco. Yo no te recomiendo eso, loco. ¿Y por qué? Oye, te voy a dar un consejo porque eres mi hermano, loco. Esa tipa lo que anda en el cuarto, eso no es loco, es mi sentimiento, loco, es el cuarto que ella quiere. A mí ahora mismo no me importa eso, a mí lo que me importa es que estoy en ella ahora mismo. Te estoy diciendo, yo pasé por ahí loco, esa muchacha es lo que tiene el cuarto. Papá, es apechado que tú, tú no sabes lo que estoy sintiendo, loco. No, loco, es un momento, eso te va a pasar. Ahora mismo esa tipa me dice que tengo que levantar para sentir la vida, para hacerla sentir bien y yo lo hago. Oye, ella no te va a pedir eso porque a ella no le gustan los hombres que hacen eso. Ella es el cuarto loco que quiere, ella es el quinto que busca. Pero es que no sé cómo llegarle. Esa tipa es como un cuero. A cada rato que le llego, me muestro una barra, una falaza y una vaina. Ella ha apreciado que me tiene. Pero es el cuarto que ella quiere. Esa tipa lo que le gustan son los popis, loco. A mí no me importa eso, loco. Esa tipa es un cuero, loco. Es que a mí no me importa que sea un cuero porque es un cuero, pero me gusta, loco. Va a fracasar ahí, loco, con ella. No, yo ahora mismo me tiene como dicen por ahí, babeando por ella. Va a fracasar, loco. Yo no sé qué hacer, loco. Es más mujer más buena que ella, loco. A pechado ahora mismo me tiene. El corazón me llora, a mí me da. Yo lo que sé es que yo te lo dije, loco. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Ponga el pienta, loco. Pero yo estaba hablando con esa tipa allí con Samantha y ella era mala que le gustó su cuarto. ¿Qué te dijo ahora a esa muchacha? ¿Su cuarto? Que con el amor... De la calle. De la calle. Pero esa tipa es de la calle. No te pongas a inventar con eso, muchacha. Ella dijo, yo le estaba diciendo cómo era que le gustaban los hombres y me dijo que es cuarto y cuarto. Cuarto. Eso es lo que le gusta a ella, que es cuarto. Y chapea a los hombres. Pero a mí le di banda, como ella dijo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Trata de no meterte ahí. Te lo estoy diciendo como amigo, ¿verdad? Porque tú eres amigo mío. No te metas ahí, llévate de mí. Que yo soy de la calle. Oye negra, ven acá por favor. No ve, háblame de ti. ¿Qué tú quieres saber? Muchas cosas de ti. Discúlsame si te pare, no sé si tú andes rápido o qué, pero que me interesa entamblar una conversación contigo. No pasa, dime tú, ¿qué te tocó me llamaste? Este, me di cuenta como que tú te la buscas y vainas. De eso me gustaría intentarlo ver. Pero lamentablemente no contigo. ¿Qué tú tienes para ofrecerme a mí? A mí me dijeron que te interesa tu dinero. Yo dinero tengo. Dime práctico, ¿cuánto es tu cuota? ¿Cuánto es tu cuota? Bueno mira, tú no eres de mi tipo, pero si tú tienes cinco mil, resolvemos. Que ahí para allá tú eres pesado. ¿Pero en qué tiempo tú? Dime, dame el tiempo. Una hora. ¿Una hora por cinco mil? Sí. Pues entonces mi amor, vamos a darte siete mil pesos por dos horas. ¿Qué tú dices? Te sale la cena y haz un traguito y una vainita. ¿Qué tú bebes? Bueno, yo bebo cositas sencillas. O sea, vino seco y esas cositas así. Hay que hablar y no se suena. Oye, ahora es que me importa a mí que digan que ese tipo es un cuero. Pero qué vaina. Yo lo que estoy apechado ahora mismo. A mí no me importa eso. ¿Qué es lo que él dice? Hablándome a mí. Ahora mismo yo lo que estoy enamorado. Sencillamente es que sí, frustrado es que me tiene. A mí no me importa que digan que estén hablando, que es un cuero, que se busca, que este tipo de otro. Oye, ahora es que lo que él me dice, que es esa vaina. Yo lo que sé es que estoy enamorado ahora mismo. ¿Qué es lo que? ¿Y esto? ¿Por qué ha pasado con las típicas? No, 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 no. Yo me estaba hablando de eso ahorita. Yo le dije, loco, solte esa típica en banda. Que es esa típica lo que un cuero. Yo no sé lo que él va a hacer. Ni que esté enamorado de ese tigre de esa típica. Utrado. Ella es lo que le va a sacar todos los cuartos. A tope. Y tú vas a verás. Mira lo que hay. Es que ella no está con él por eso, porque él no tiene cuartos. Si él se busca dos mil pesos, él se la da y ya. Se lo van a llevar a ella de una vez. Y ella lo va a coger, ¿sabes? Loco, tú sabes por qué. Se lo voy a cambiar. Pero es lo que quiere decir que amor. Una relación seria. Yo le dije que se busca dos mil pesos. Y que vaya y le den con una cabaña y ya. Dime tú, ¿qué ha pasado con la típica? Oye, está frío, dime. Yo no te dije a ti. He enamorado como siempre. Aca de la típica. Aca de la típica. Aca de la típica. Loco. Oye, ahora, ¿tú qué lo que dices? Búscate dos mil pesos y coge para una cabaña con ella. ¿Y qué lo que te dice este loco del diablo? Dime. Loco, lo que lo va a hacer. No anda en amor. Que lo que... Tú verás. Lo que es lo que es. Acuérdate a mí. Lo que es que no. Loco, cuídate. Oye. Ese tipo está loco. Es lo que está enamorado, sí. Lo que le va a sacar más cuartos que él. Yo no sé qué. Tú vas a ver esa típica. Mala opción de él, loco. Todo el mundo con la misma mierda. Niquiera que llego, hablan de eso. Pero tú verás. Yo le voy a hacer saber a ellos que el que sé soy yo. Tú verás que lo que es. Dime entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Yo paro por esos alrededores del parque casi siempre. Cualquier cosa que me ve por ahí. Ah, ¿qué está bien? Mi amor, me gustó como vergüenza. ¿Ves contigo? No. Eh... Te voy a pasar por tu casa ahorita, amiga. Tengo tantas cosas que contarte. No. Todo bien. Te llamo... Te llamo ahorita. Yo paso por allá, dentro de un momento. Hola. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Quién eres? Te conozco. Entonces, yo no me conozco. No. Bueno, que me conozco. Sobrito que me he ido a casa de la tuya. Ah. Dime, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Como tú estás, cuéntame de ti. ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo nada que decirte. Yo te estaba buscando para decirte algo, pues. Bueno. Si no, no me quita mucho tiempo. Dime. Yo te quiero confesar que tú estés bien, tu mamá. No. Tú puedes hacer conmigo. ¿Qué tú tienes para darme a mí? Dime. Mucho amor. Cariño. Ah, con amor y cariño se va al mercado. No, mi amor. Pero es de ahí. Tú no eres de mi clase. ¿Cómo así que tú buscas? Pero no te vayan acá. ¿En serio? ¿Te vas a ir? Mierda. Mierda. Lo que los muchachos me decían. Mira lo que pasó. La tipa verde tiene un cuero. Interesada y toda la vaina. Le vengo a confesar amor y me sale que yo no soy de su clase. Que lo que ella busca, dime a ver. Dios mío. ¿Qué será? Y ahora cuando yo llegando los muchachos, lo que se van a burlar de mí es... ¿No? Loco, ¿y en qué quedó el pana? Que se yo, yo le dije a él lo que tenía que hacer. Oye, ahora. ¿Ese tipo no va a hacer nada? Chicos, yo necesito un favor de ustedes si pueden. Miren, se me juelga, entonces necesito que vayan y me quiten el tanque para que vayan y lo echen, por favor. Sí, nosotros vamos ahora mismo a esperar allá. Lo voy a esperar, por favor, eso es rápido. Estamos esperando a alguien. Vamos a ver. Se va a cansar de esperar. Se vuelve vieja ahí. Sí, se queda vieja. Muy interesado. Ya lo sabes. Ya han pasado demasiado tiempo, esos muchachos no han venido. Oh, Dios. Mira, para esa meja acá, por favor. Amor, ¿tú me puedes hacer un favor? Amor, ¿pero tú no me dijiste así ahorita? Y esa barra, tú. Necesito que, mira, se me juelga y necesito que me quiten el tanque y lo echen. Ah, pero tú fuiste muy arrogante conmigo. Oye, quita tu tanque, ve y llena y ve al envasador a tú y a esa tu lugar. Ahora necesito de mí. Y ahorita que tú me dijiste. Yo la voy a buscar cosas ahorita para ti. Ahora soy mucho para ti. Quita usted su tanque. Vaya usted a su envasador. Hay cosas que el dinero no puede comprar. No cometas el error de rechazar a una persona porque no tenga dinero. Nunca sabes en el momento que la vas a necesitar. Bendiciones.